Hola, no sé si esta sea la red social adecuada para hablar de esto, pero es la única que tengo, entonces por eso decido hacer este video por aquí. En un principio yo no tenía planeado hacer ningún video, porque yo confiaba en las autoridades y confiaba en un proceso, hago este video porque estoy harta, porque estoy cansada y porque tengo miedo, y este es el último recurso que me queda. Entonces, explicaré qué es lo que me está pasando. En el 14 de marzo del 2020 me violaron en Acapulco, y les voy a contar cómo fue lo sucedido. No daré demasiados detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, y porque eso solo los tienen que saber las autoridades, pero daré los suficientes para que entiendan la historia y cómo sucedieron las cosas. Hace unos cinco años yo conocí a Gonzalo Peña, y salimos en varias ocasiones, y él y yo dejamos de salir porque las cosas no funcionaron. Tiempo después, una amiga empezó a andar con su hermano, y me dijo que Gonzalo me estaba buscando de nuevo, y que él ya había cambiado y que le diera una oportunidad. Yo lo pensé y dije, bueno, pues ¿por qué no? Veamos. Y Gonzalo me empezó a escribir y a mandar mensajes. En una ocasión, me invita Acapulco a un viaje, y me dijo que iban a ir puras parejas, y que iba a ser un viaje, pues como tranquilo, que íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía como muchas dudas. Yo algo me decía que no fuera ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo, mi amiga también como que influyó mucho, porque mi amiga me decía que le íbamos a pasar muy bien, y que es lo peor que podía pasar. Así que acepté ir al viaje. Mi amiga llegaba el sábado, y todos llegamos el viernes, entonces yo solo conocía a Gonzalo. Llegamos a la casa, los integrantes éramos Gonzalo, el dueño de la casa, llamado Eduardo Ojeda, la novia de Eduardo, un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio. Y estuvimos toda la tarde en la alberca, tomando, y la verdad es que la estábamos pasando bastante bien. Al momento de la cena, la novia de Eduardo se sentía mal, porque estaba tomando antibiótico, ya que le dolía el oído, entonces ella fue la primera en irse a dormir. Se retiró, y nos quedamos los demás en la mesa, platicando, y seguimos tomando. Más tarde, se fue la hermana de Gonzalo y su pareja, y al poco rato, el amigo. Así que solo nos quedamos en la mesa Gonzalo, Eduardo y yo. Seguimos platicando, y todo iba bien, yo la verdad me la estaba pasando bien. Y hubo un momento en donde la plática se tornó como sexual, y empezaron a hablar como de los tríos. Que si yo ya había hecho un trío, a lo cual yo contesté que no, que nunca lo había hecho. Y me dijeron que por qué no, que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda. Para ese momento yo ya estaba borracha. Y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, yo les dije que ya me pasaba a dormir, que ya quería irme a dormir. Llegué al cuarto, que me dieron para dormir, el cual tenía dos camas, que era mi cama, era la cama de Gonzalo. Y llegué y me acosté. No pasaron ni dos minutos, y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron. Todavía me paré. Y había un sillón enfrente de las camas. Y me acosté en el sillón. Y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo. Gonzalo se quedó acostado. Y Eduardo llegó, me tocó la pierna y me dijo que no fuera apretada. Yo me paré. Y me pasé a la otra, a la cama. Y él me siguió. Y yo le decía que por favor no, que me dejara en paz. Yo jamás sentí miedo. Porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado. Y tenía que decir varios nos para, para ser escuchada. Después de ocho nos, Eduardo me dijo que hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena. Y se salió del cuarto. Gonzalo, como se había quedado acostado en mi cama, yo me acosté en la cama de Gonzalo. Y me quedé dormida. Yo desperté. Porque ya me estaban penetrando, me estaban violando. Y me estaba violando Eduardo. Y cuando me di cuenta que era él, entré en shock. Entré en shock. Pude tomar conciencia, cuando él me dijo algo tan asqueroso. Me dijo, ¿dónde quieres que me venga? Y ahí me di cuenta que estaba siendo violada. Cuando me dijo eso, lo quité. Lo pude quitar encima de mí. Y me fui y me hice bolita al lado de Gonzalo. Y ahí ya tenía fuerza. Ahí ya estaba despierta. Y ahí sí, sí quería. Seguir violándome. Iba a tener que usar su fuerza. Así que él se acercó. Me empezó a jalonear y me empezó a decir que él todavía no había acabado. Que era una maleducada. Y me empezó a manotear, me empezó a pegar. Y empezó a gritarle a Gonzalo, que porque me había invitado. Que era una grosera, una maleducada. A lo cual Gonzalo se paró, se paró muy enojado. Y le dijo, cabrón, ¿por qué te emputas si te la acabas de coger muy rico? Ay, me di cuenta que estaba frente a dos... Frente a dos cerdos. Y sentí mucho miedo. No sabía cómo iba a salir de ahí. No sabía qué iba a pasar conmigo. No conocía a nadie. Ellos se empezaron a desesperar. De que no hablaba. Se acercaban a mí a decirme cosas y no hablaba. Se empezaron a desesperar y se metieron al baño. Y empezaron a hablar. Y cuando salieron, salieron con una actitud muy diferente. Me hablaban bonito. Me decían que qué me pasaba. Que estuviera tranquila. Gonzalo, como se dio cuenta que no reaccionaba. Le dijo a Eduardo que mejor se fueron a pescar. Y que al rato venían por mí. Y lo último que me dijo Eduardo al salir del cuarto fue... Ahorita te traigo de comer, mi amor. Yo esperé. Esperé unos minutos. A que ellos se fueran. No sabía qué hacer. Después de unos minutos, lo primero que hice fue entrar al baño. Y cuando me vi... Vi la peor imagen de mí. Entendí que había sido violada. Y que necesitaba salir de esa casa. Así que... Hice mi maleta. Y salí de la casa. Una persona que trabaja ahí. Un mesero me ayudó a salir. Me pidió un taxi. Y él fue el que me ayudó a salir. Fui con un amigo que se estaba quedando ahí en Acapulco. Y él me ayudó a hacer toda la denuncia. La denuncia fue un proceso bastante largo. La hice el mismo día. Hice todo lo que una víctima tiene que hacer. Todos los exámenes que son súper dolorosos. Tuve que contar la historia. Demasiadas veces. Y recordar y volver a recordar. Me tuve que quedar en Acapulco. Una semana más porque yo estaba en investigación. Tuve que decirle a mis papás. Mis papás tuvieron que llegar a Acapulco. Lo cual fue bastante difícil para mí. Porque sentía que los había defraudado. Y me daba pena. Ellos me apoyaron en todo momento. Tuve mucha gente que me apoyó gracias a Dios. Y hoy les estoy hablando casi un año después. Y ellos siguen libres. En los juzgados me dijeron que todo iba a ir más lento. Porque ese día fue el día que explotó lo del coronavirus. El COVID llegó a México. Entonces cerraron juzgados. Gracias a Dios pude hacer los exámenes. Y pude hacer todo el proceso y todo el trámite ese día. Pero me dijeron que de todo iba a cerrar. Y que tenía que ser paciente. Ya pasó un año. Y hago este video ¿por qué? Porque Gonzalo me manda mensajes todavía. ¿Por qué? Y ya empezó con mi hermana. Y yo no quiero esperar a que algo grave me pase a mí. O le pase a mi hermana. O a alguien de mi familia. O a alguna otra niña. Y obviamente yo no quería hacer este video. Me da... Me da pena ser señalada como una niña violada. Era algo que quería yo llevarlo. Pero ya no puedo. Estoy cansada. Y tengo miedo. Este año ha sido un proceso... De bastante... Bastante dolor. Los primeros días yo ni siquiera me permitía dormir. Porque sentía culpa de haberme quedado dormida. Ya me quité las culpas. Y entendí que no fue mi culpa. Y ha sido un proceso de volver a enamorarme de mí. ¿Saben? De volver a... A encontrar este amor propio. Porque... Yo me sentía basura. Sentía que nadie me escuchaba. Y que mi... Mi no... No valía. Entonces ha sido un proceso de... Mucho amor. Ha sido un proceso de perdonar. Así que por eso... También te digo... A ti Gonzalo. No entiendo. No entiendo por qué sigues buscándome a mí. Y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando... No me ayudaste. No entiendo. No lo voy a entender. Pero quiero que sepas que... Te perdono. Tú en los mensajes me dices... Me pides perdón, ¿no? Aquí está la respuesta. Te perdono. Pero eres cómplice de mi violación. Tú estuviste presente. Y la denuncia también está puesta para ti. Y Eduardo... Te perdono. Pero cada acción tiene una consecuencia. Y tú me violaste. Así que le pido a las autoridades... Que hagan justicia. Porque yo hice todo lo que una víctima tiene que hacer... Para que se haga justicia. También hago este video... Porque quiero que entiendan que esto no es una guerra... Mujeres contra hombres. No. Al contrario. Yo hay muchos hombres a los cuales amo. Tengo un papá... El cual me apoyó. Tengo muchos amigos que estuvieron conmigo. Esto no es una lucha contra ustedes. De hecho, los necesitamos también. En esta lucha. No. Esta es una lucha contra los... Los que abusan de las mujeres. Esta es una lucha para que entiendan... Que un no es no. Y no hay justificación para la violación. Y también hago este mensaje... Para que dejen de juzgar a las víctimas. No saben... Lo difícil que está haciendo para mí... Hacer este video. Es mi último recurso. Y por eso lo hago. Pero está siendo muy difícil. Y es doloroso. Y seguramente va a ser doloroso... Tener el... Dedo público... De... A esa niña la violaron. Ese no es mi valor como mujer. Y también te hablo a ti... Hermana. Si pasaste por... Algo así... Algo similar. Quiero que sepas que te entiendo. Yo sé el dolor que hay en esto. Porque no solo se meten con tu... Físico. Con tu sexualidad. No. Se meten con tu... Con tu espiritualidad. Con tu familia. Con lo social. Con lo laboral. Con todo. Y es un proceso difícil. Pero quiero que sepas que... Se puede. Y que hay... Hay mucho amor propio de por medio. Vuelve a amarte. Vuelve a encontrar ese... Camino de amor propio. Que sí lo hay. También uso este video un poco de desahogo. La verdad. Ya es... El paso que me faltaba dar. Mi último recurso. Pues... Dejo aquí cualquier información. Por si estás pasando por algo. Dejo teléfonos. Gracias a todas las personas que han estado involucradas en este proceso. Gracias. Gracias a ustedes. Me siento bien. Gracias a ustedes. Nunca me sentí sola. Les doy muchas gracias. Y ustedes saben quiénes son. Saben quiénes han estado en este proceso tan... Tan largo, tan difícil. Pero les doy las gracias. Y bueno. Es todo. Hola. Pues antes que nada, quiero que sepan que estoy bien. Obviamente estoy llevando este proceso. Ya pasó un año, entonces llevo desde un año llevando este proceso. Este es el paso que me hacía falta dar. Y bueno. Muchas gracias por todos sus mensajes. Estoy bien. Voy a estar bien. Y... Pues aquí me estoy... Me estoy sincerando con ustedes. Era algo que... La verdad ya no podía llevarlo. Y como... Temo por lo que pueda pasarme a mí. Y le pueda pasar a mi familia, a mi hermana y a otra niña. Por eso decidí alzar la voz. La denuncia ya está puesta. La puse hace un año, justo el día que pasó. Y pues no ha pasado nada. Ellos siguen libres. Y ellos siguen su vida como si nada hubiera pasado. Es más, me acosan. Me mandan mensajes. En la siguiente historia voy a poner las fotos de quienes son Eduardo y quienes Gonzalo para que sepan. Gracias por ver el video.